¿Hay algo que dure más y sea más bonito que el amor verdadero? Pues sí, un castillo. Hoy en Nace la Lista, los castillos más fascinantes del mundo. Castillo de Liechtenstein. El castillo de Liechtenstein se encuentra en Stuttgart, Alemania, y es uno de los castillos mejor fortificados de la Edad Media. De hecho, nadie lo ha podido conquistar desde su construcción. Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia fue construido por el rey bereber Ali ibn Yusuf en el siglo XII. Desde entonces ha utilizado como palacio real, academia militar e incluso prisión. Lo más característico de este edificio es que tiene forma de proa de barco, algo único en el mundo. Castillo de Juniat. El castillo de Juniat se encuentra en Transilvania, Rumanía. Seguro que estás pensando, ¿Transilvania? ¿De quién es una mi Transilvania? ¡Exacto, de Drácula! Y sí, el castillo tiene algo que ver con Drácula, ya que según los libros de historias, estuvo encerrado en sus mazmorras durante siete años. Bueno, Drácula no, sino Vlad Tepes, el personaje real que lo inspiró. Castillo de Elf. En el siglo XIII, tres familias se juntaron para construir este castillo. En la actualidad, hay dos partes que están abiertas al público y otra en la que vive una rama de una de las familias que lo construyeron hace 33 generaciones. La Torre de Londres. La Torre de Londres es especialmente famosa por la gente que ha sido retenida o ejecutada entre sus muros. De hecho, se cree que allí habitan multitud de fantasmas, el más famoso de los cuales es sin duda Enrique VI, que fue asesinado mientras rezaba en la capilla de la Torre de Wakefield. Castillo Neusbanstein. Su nombre significa la nueva piedra de cisne y es el edificio más fotografiado de Alemania. ¿Fue construido por el rey loco? Y no, no estamos hablando de Aerys Targaryen, sino de Luis II de Baviera. Castillo de Gondar. No, Gondor no. Gondar, Etiopía. También llamada la ciudad de los castillos, Gondar posee un conjunto de edificios medievales único en la zona. Su construcción la empezó el emperador Alhamsagat, que harto de la vida nómada decidió asentarse en Gondar. Castillo de Windsor. Es el castillo habitado más grande del mundo y el más antiguo en ocupación continua, ya que ha sido hogar de soberanos británicos por más de 900 años. En la actualidad cuenta con más de 500 trabajadores, aunque para la reina de Inglaterra solo es su chalet de fin de semana. Mont Saint-Michel. El Mont Saint-Michel es una isla rocosa que está en Normandía. Durante siglos el monte solo era accesible por tierra cuando la marea estaba baja, lo que lo hacía una fortaleza inexpugnable. El monte aparece en videojuegos como Assassin's Creed o en películas como To the Wonder de Terence Malick. Estos han sido algunos de los castillos más fascinantes del mundo. ¿Y tú? ¿Quieres algún castillo? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!